¡Uy! ¡Estoy lleno de mosquitos! ¿Qué hacemos, mami? Tranquilos, yo voy a protegerlos. Bygon Tabletas te da el poder para proteger a tus chicos, porque a diferencia de las espirales, protege por 12 horas, sin humo ni olor. Bygon Tabletas, protección efectiva hasta que se levantan. Bygon, el poder es tuyo.